Giselle Giselle Oh Giselle Paso la tarde sin ti Quiero Que vuelvas a mi Por favor Giselle Cuando tu regreses aquí Yo te voy a dar Mucho amor A ti Oh Giselle Mi amor Giselle Giselle Cuando tu regreses Aquí Yo te voy a dar Mucho amor A ti Oh Giselle Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor, mi amor